Muy buena gente, espero que estén muy pero muy bien, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y como acabas de ver en la miniatura o leer en la descripción, Binance va a eliminar USDC entre otras monedas estables ¿Por qué lo va a hacer? Vamos a ver un poco el comunicado que lanza a sus bilancianos, que lo llama ellos es así el nombre que le pone a sus usuarios, o la traducción lo pone así Binance va a pasar a convertir las monedas estables de USDC, USDP, TUSD a BUSD automáticamente así que si vos tenés estas monedas, si un día te levantás y te encontrás que no las tenés más quédate tranquilo que se pasaron a BUSD, ¿bien? ¿Esto cuándo se va a realizar? Tiene fecha a partir del 29 de septiembre de 2022 el cambio va a ser 1 a 1, o sea, un USDC va a equivaler a un BUSD no va a haber margen de diferencia, si ahora a través de esta noticia USDC baja bueno, quédate tranquilo que te lo va a tomar a un BUSD de hecho no sé si va a afectar mucho tampoco estas 3 monedas que te acabo de comentar son estables Coin, pero no son muy usadas en Binance las más usadas son USDT y BUSD ¿Por qué hacen esto? Ellos ven como una forma de consolidar más su plataforma haciendo que 4 monedas estables pasen a solamente a 1 en este caso BUSD aclaran también que esto no va a afectar los retiros y los depósitos pero va a haber como una maniobra que hay que hacer media rara así que ahora la vamos a ver por ejemplo, si vos querés depositar después de que pasa todo este intercambio a fines de septiembre USDC vas a poder, te va a aparecer la opción de USDC depositar por la red que está disponible en ese momento pero cuando vos los transfieras automáticamente van a pasar a BUSD o sea, en el spot o en la billetera no te lo va a dejar ver como USDC ahora, vos querés retirar USDC también vas a poder verlo a la hora de retirar USDC pero cuando vos quieras retirar una cierta cantidad te van a tomar de lo que vos tenés de BUSD o sea, nunca vas a poder ver la cantidad que tenés de USDC siempre va a estar en BUSD tanto como de retiro como de depósito si es para depósito, cuando recibiste la convierte y si es para retirar, cuando retiraste saca de USDC pero como si fuera USDC te lo manda un quilombo que a la larga que la saquen o que no la saquen es lo mismo el tema es que, Binance que dice no, vamos a tener todo BUSD para mejorar la plataforma pero tampoco vamos a soltar USDC que si quieren mandar esa moneda, bienvenida sea pero recuerden que siempre va a estar en nuestra moneda local dice Binance paralelamente todos los pares que tengan estas monedas estables se van a estar sacando tanto de futuro, margin, spot, staking, saving todo lo que tenga que ver con esas monedas se va a sacar no es que se va a convertir en automáticamente como cuando retirás así que todo se va a sacar de la plataforma de Binance toda utilidad para esa moneda dentro de ella lo raro es que no pasa todavía con DAI porque Binance decía, DAI no le da mucha bola ni mucha relevancia de hecho si vas a saving, staking, no tiene nada DAI y la única que tiene, digamos, está a la par de BUSD que tiene ofertas es USDT si venimos a la parte de AR de Binance y vamos a la parte de saving vemos que te da un 10% si dejas hasta 2.000 dólares en USDT y un 10% en BUSD las otras monedas estables como que ni figuran y si figuran, figuran con un monto muy bajito de 3%, 2%, 1% esto no es de ahora, ya venía hace rato Binance no dándole ningún tipo de importancia a partir de ahora igual antes de la fecha del 29 de septiembre ya se puede ver este intercambio de 1 a 1 si vos vas a traidear con BUSD USDC, te dice 1 a 1 o sea, no es que puedes sacar una ventaja si intercambias una o intercambias otra siempre va a estar 1 a 1 ya a partir de esto, ya a partir de ahora bueno gente, yo ya me voy despidiendo esto fue una información rápida en caso que utilices estas criptomonedas bueno, ya sabes no creo en mi parte que afecte a lo que es la estabilidad de la moneda estable no creo que baje por esto pero nunca se sabe ahora si, yo ya me voy despidiendo si el video te gustó no te olvides de ponerle me gusta y compartir con las personas interesadas en el mundo de las criptomonedas yo ya me voy despidiendo mi nombre es Germán Casal esto es Inversionar y nos vemos en la próxima adiós